Contento por nosotros, por los chicos, por todo un poco, porque el club vuelve a tener actividad. Así que bueno, de menor a mayor, como hablábamos, este es nuestro segundo entrenamiento. Estamos haciendo una prueba piloto, a ver cómo sale todo, tratando de tomar todos los recaudos posibles, respetando el protocolo y bueno, acá estamos. Estamos contentos porque yo creo que el deportista lo necesitaba, todos lo necesitábamos, pero sobre todo el deportista. Necesita agarrar ese hábito de volver al entrenamiento, necesita sentirse jugador de fútbol nuevamente. Y bueno, esa es nuestra idea, nuestro desafío, de aprovechar estos meses que quedan del año para lograr eso, provocar eso en el jugador. Rearmar el grupo y provocar que ellos vuelvan a agarrar el entusiasmo por entrenar. Para poder volver a las prácticas, me imagino que tienen que cumplir con ciertas medidas protocolares y también me imagino que esto tiene influencia en la manera en la cual van a estar entrenando. Sí, sí, obviamente. Bueno, una serie de protocolos hay que cumplir de normas. Tenemos acá dos entradas en el club, donde hay que estacionar en determinados lugares. Los grupos están separados en dos, cada grupo tiene su mesa previa al entrenamiento, donde tienen un dispenser, donde tienen alcohol en gel, donde cada uno se trae su botella de agua. Y bueno, tratando de respetar todo, los vestuarios no se utilizan. Y respetar todo a rajatabla para que esto salga bien y podamos continuar. Y bueno, ver esta prueba piloto si funciona. Exacto. Y en estas primeras instancias los entrenamientos, me imagino que van a ser un poco más flexibles, teniendo en cuenta que por lo menos hasta el año que viene no va a haber competencia. Y sí, hasta que no haya una fecha de competencia no se declara una pretemporada, vamos a llamarlo así. Sí, es una vuelta a la actividad, es generar lo que te decía anteriormente, que el deportista se vuelva a sentir deportista, se vuelva a sentir jugador de fútbol, vuelva a agarrar el hábito de venir a entrenar, vuelva a verse con sus compañeros. Esa es la idea principal. Después, el día que tengamos una fecha de competencia, seguramente encararemos los entrenamientos de otra manera. Seguro. Memo, no te quiero demorar mucho más tiempo. Me imagino que también contento por poder volver a tu actividad. Por ahí, yo que manejo un poco el tema de fechas, hace más de un año que no juegan un partido oficial. Realmente se hace muy larga esta inactividad. Y sí, la verdad que uno está contento también. Uno necesita esa adrenalina de los domingos, que todavía falta bastante. Pero bueno, ya el venir a entrenar, que por lo menos a mí en lo particular me gusta y mucho, es una gran satisfacción. Así que sí, para nosotros como cuerpo técnico también lo estábamos necesitando. Y yo creo que los dirigentes también, todo el que está mezclado en el ámbito de hacer un deporte, del fútbol, estaban necesitando esto. Más allá del deporte, es el cable a tierra de todos. Entonces, bueno, yo creo que desde lo mental es muy favorable para todas las partes. Seguro. Bueno, Memo, muchas gracias y suerte en esta vuelta a los entrenamientos. Bueno, gracias a vos, Valentín. Y bueno, ojalá, como decía antes, que salga todo bien y que podamos continuar con esto.